Fiebre en niños, ¿qué hacer y qué no? Este es un video muy importante que ustedes me suelen solicitar muy frecuentemente, pues para nadie es un secreto de que la fiebre es un síntoma que aqueja con mucha frecuencia a nuestros niños, también es un síntoma que representa una preocupación importante para los padres de familia y que también es un motivo de muchos errores por desconocimiento. Te invito a que me acompañes en la totalidad de este video, la idea es que juntos aprendamos hoy y entendamos qué es la fiebre a partir de cuántos grados de temperatura yo puedo considerar con seguridad y certeza de que mi niño tiene fiebre, por qué se produce la fiebre, qué debo y qué no debo hacer en casa y en qué momento debo buscar atención médica. Te invito a que me acompañes en la totalidad de este video, te invito a que te suscribas a este canal para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo video, también te quiero invitar a que me sigas ayudando a compartir esta información para de esta manera poder seguir comunicando la medicina a más personas. Lo primero que para mí es muy importante que entiendas es que la fiebre por sí sola en esencia no es mala y yo sé que esto les va a sonar un poco chocante y contradictorio y me van a decir en los comentarios pero uy cómo así doctor William que ahora me vas a decir que la fiebre no es mala. ¿Qué está pasando doctor William? Pues sí, y la siguiente es la explicación médica que fundamenta lo anterior. Pues resulta que la fiebre es un mecanismo de defensa que monta nuestro mismo cuerpo y que nos debe hacer pensar de que está respondiendo contra una infección y la particularidad es que en nuestros niños la gran mayoría de estas infecciones aproximadamente un poco más del 90% son ocasionadas por virus. Al elevarse la temperatura las células de defensa de nuestro cuerpo llegan más rápido al foco de infección y también hay bacterias o virus que pudiesen incluso morirse cuando perciben una elevación o aumento de la temperatura corporal. Un error que con cierta frecuencia cometen los papitos es no tener un termómetro en casa. Recuerda que no es válido, no es seguro, no es confiable de que determines, creas o supongas que tu hijo tiene fiebre a partir del hecho de tocarlo y sentirlo caliente. Eso actualmente no es recomendado. ¿Qué es lo recomendado? Que cuantifiques la temperatura corporal con un termómetro validado que vas a colocar a nivel de la axila. Un segundo error es no saber a partir de qué nivel o grado de temperatura tenemos fiebre, recuerda, coloco el termómetro sobre la axila y el concepto de fiebre se define como una temperatura corporal cuantificada mayor o igual a 38 grados. Si yo veo 38 o más, puedo estar con toda seguridad y certeza de que en este caso mi niño efectivamente tiene fiebre. Un tercer error es no tener al menos un acetaminofén en casa y con esto por supuesto que no estoy queriendo promover la automedicación todos ustedes conocen mi trabajo en redes sociales y siempre he sido muy claro en no recomendarles que se automediquen pero si es válido al menos disponer de acetaminofén siempre y cuando te lo haya prescrito un médico y tengas el conocimiento de cómo utilizarlo. Es decir, siempre y cuando sepas cuál es la dosis recomendada y cada cuánto debes tomarla o en este caso dártela a tu bebé. En líneas generales la recomendación de la dosis pediátrica de acetaminofén es la mitad del peso en centímetros cúbicos o en su efecto 3 goticas por kilo de peso cada 6 horas. En caso de que tengan dudas por favor resuélvalas en la atención médica presencial con sus médicos tratantes o también se pueden apoyar de la información que traen las cajitas de estos jarabes de acetaminofén. Otro error frecuente es creer que el efecto antipirético o sea el efecto de reducción de la temperatura corporal que hace el acetaminofén en nuestro cuerpo es inmediato. Entonces muchas mamitas y papitos creen que les van a dar el acetaminofén a su hijo y literalmente en cuestión de minutos la temperatura debe bajar. Esto no es así, esto va a tomar cierto tiempo. Sin embargo en este punto debemos tener en cuenta una serie de consideraciones que voy a mencionar más adelante en el video. Otro error es bañar al niño con agua fría cuando tiene fiebre y esto es un error que incluso vemos que en la actualidad se siguen cometiendo en los hospitales, también los cometen los papitos pero que quede claro que es un completo error. Lo ideal es bañar al niño con agua tibia. En promedio la temperatura del agua debe ser de 37 grados. ¿Y por cuánto tiempo? Por 20 a 30 minutos. Entonces, ¿qué sí puedo hacer en casa cuando mi niño tiene fiebre? Las siguientes recomendaciones a manera de protocolo son para niños mayores de 3 meses. Ojo, mucho cuidado. Solo para niños mayores de 3 meses que tienen fiebre como un único síntoma. Entonces vamos a empezar en casa con los medios físicos que consisten, como vimos anteriormente, en bañar al niño con agua tibia durante 20 a 30 minutos a una temperatura promedio de 37 grados. También nos podemos apoyar del uso de compresas a temperatura ambiente que voy a colocar en la frentecita del niño, en las axilas y a nivel de las ingles y que vamos a ir cambiando periódicamente. Por supuesto que el niño debe tener reposo físico y también es muy importante que se mantenga muy bien hidratado. La alimentación debe continuar con normalidad y también nos vamos a apoyar del uso de acetaminofén teniendo mucho cuidado y mucha precaución con dar la dosis correcta a la frecuencia correcta. Recuerda que el acetaminofén tiene un efecto analgésico y antipirético. Es decir, ¿qué beneficio le va a aportar a nuestros niños? Pues les va a ayudar con el control de la temperatura, del síntoma de la fiebre y con el control del dolor y del malestar general. Ojo, lo anterior solo aplica, y repito, para niños mayores de 3 meses que la única queja, la única manifestación que tienen es fiebre. Por supuesto, si tu hijo tiene fiebre, pero resulta que convulsiona, que sangra, que tiene dificultad para respirar, que está gravísimo, que perdió el estado de conciencia, no puedes esperar y tienes que llevarlo de inmediato al servicio de urgencias. Ahora bien, surge la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuándo debo llevar a mi hijo a una cita médica o atención médica? Porque tiene fiebre. Entonces, repito, más de 3 meses tiene tu hijo, tiene fiebre y tiene un signo general de alarma o de peligro. Por supuesto que debes llevarlo de inmediato al servicio de urgencias. Si solo tiene fiebre, es aceptable y es recomendado de que inicies con el protocolo que mencionamos anteriormente, todos los medios físicos, y si pasado 48 a 72 horas le tomo la temperatura a mi niño con el termómetro y sigue marcando que tiene fiebre, este es un momento considerado como aceptable para que busques una atención médica. Por otro lado, las cosas cambian cuando los niños tienen menos de 3 meses de vida y especialmente cuando están en el primer mes de vida. Yo les recomiendo fuertemente a niños menores de 3 meses, repito, en especial a los que estén en el primer mes de vida, que en caso de que tengan fiebre, no supongan nada, no nos vamos a poner a perder o invertir mucho tiempo con los medios físicos y lo más recomendado es buscar una atención médica prioritaria. Espero que este video haya sido de tu agrado y si te fue de utilidad, te invito a que te suscribas a este canal, a que me dejes un pulgarcito arriba, me compartas tu opinión en los comentarios y también me ayudes a compartir esta información para seguir comunicando la medicina a más personas. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.